Lo escuchamos tras cada caso de feminicidio. Estaba borracha, viajaban solas, era de madrugada, iba de shorts. En definitiva, algo habrá hecho. Es que las víctimas de violencia de género muchas veces son víctimas dos veces. Primero cuando el agresor las viola, las empala o las asesina. Y después cuando los medios de comunicación y la gente que opina en redes sociales culpa a la propia víctima de lo que pasó. Y así, de alguna forma, se justifica al agresor, al violador, al feminicida. ¿Te suena? Es el caso de Micaela, de Lucía, de Marina y María José y de tantas más. La pregunta es, ¿por qué ponemos toda la atención en ellas? Y el agresor, ¿por qué no hablamos tanto del perfil del feminicida? En Argentina, el 67% de los casos de feminicidio son cometidos por la pareja o la expareja. El 35% de las mujeres asesinadas convivía con el agresor. Otras veces, el agresor es un desconocido o un conocido por la justicia, porque ya tenía antecedentes, pero seguía libre. Como Sebastián Wagner, que ya había violado. Y que después violó y asesinó a Micaela García a principios de abril, a la salida de una fiesta. En el caso de Micaela, a las acusaciones típicas para revictimizarla, se sumaron que le había sido infiel a un exnovio, que era militante. Su caso sigue resonando en los medios porque el juez a cargo del caso liberó al violador y asesino. Siguió los informes, sugería lo contrario. Y porque hay gente que ha justificado el feminicidio. Como el periodista argentino Chiche Helblum, que dijo... Por un lado, este degenerado Wagner. Y por el otro lado, una chica que a las 5 y 20 de la mañana sale sola de un boliche. En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle. Culpar a la víctima no es nada nuevo. Lo hacen hombres y mujeres, en las redes sociales, en los medios, cara a cara. Y es un problema muy grave, porque desvía la atención del problema real, la violencia de género, y de sus causas más profundas, la sociedad machista y la cultura de la violación. Porque además, genera más violencia hacia la víctima y hacia las mujeres en general. Y porque da razones por las que una mujer es violada, como si algo de lo que ella hizo hubiera atraído al agresor, no ayuda a prevenir más violaciones. Solo puede lograr que las víctimas, las que sí sobrevivieron, no quieran denunciar por sentirse culpables. ¿Pero culpables de qué? Las causas de una violación nunca son el alcohol, la ropa, las fiestas ni las calles de madrugada. Son los violadores. Siempre.